Basura acumulada en la esquina de la calle José María Iglesias en el centro de Acapulco provoca mala imagen en la ciudadanía que transita por la zona. Pues la verdad se ve muy mal que esté la basura lo que es en un área pública, creo que deben de poner contenedores para que haya donde colocar la basura. En la esquina una escuela primaria, arriba de ella un letrero que dice no tirar basura, sin embargo la ciudadanía hace caso omiso. Está muy mal, da muy mal aspecto y la verdad como es una escuela deberían de quitarla. A un costado se ubica una coladera, en el fondo de esta se observan desechos, por las noches la falta de alumbrado público en la zona ha provocado algunos accidentes a decir de los vecinos. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.